¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más de Monster Legends y en esta ocasión el análisis de Lea Feeling Monster que estará disponible el día de mañana mediante laberinto y en esta ocasión pues tenemos su análisis. Bien, tenemos aquí en primer lugar su rasgo, tenemos un rasgo evolutivo, a rango 0 tenemos inmunidad a las torturas, a rango 1 tenemos inmunidad a las recuperaciones y a rango 3 tenemos veneno como efecto de estado negativo al inicio de combate. Pues justamente este Monster ya ha sido agregado al Monstergram y pueden ir a revisar ahí sus estadísticas, pues también su rasgo ya aparece aquí en el juego. Entonces bien, y bueno pasamos rápido con sus habilidades que tenemos, habilidades muy ambativas. Pasamos con la primera, bosque antiguo, influye daño moderado de naturaleza a un enemigo, aplica ceguera a un enemigo. Bien, tenemos en segundo lugar, protector de árboles jóvenes, influye poco daño de la naturaleza a todos los enemigos, aplica aturdimiento a todos los enemigos. Bien, nada mal, Boabab elimina los efectos de estado positivo de un enemigo, aplica ceguera a un enemigo, requiere recuperación o enfriamiento. Bien, nada mal, tiene como eliminar efectos de estado positivo de los enemigos, bueno al menos de un enemigo y ponerle ceguera. Algo que está súper bien en un Monster, pues tiene pinta, tiene pinta de ser control. O sea, no he leído todas sus habilidades, pero tiene pinta de ser control. Joder, 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 joder. No es de Brasil. Influye poco daño de naturaleza a todos los enemigos, aplica ceguera a todos los enemigos, requiere enfriamiento o necesita recuperación. Bien. Magnolia Estelar, influye poco daño de naturaleza a todos los enemigos, aplica ceguera y veneno a todos los enemigos. Bien, nada mal, es un Monster que va muy a full con la ceguera para aturdir prácticamente a los enemigos, porque también tiene una habilidad con aturdimiento, que es igual para todos los enemigos. Bien, secuoya gigante, influye daño moderado de naturaleza a un enemigo, aplica ceguera total y veneno a un enemigo, requiere enfriamiento. Bien, nada mal, nada mal. Manzana Salvaje, elimina los efectos de estado positivo de todos los enemigos, aplica aturdimiento a todos los enemigos, requiere enfriamiento. Un Monster se puede decir como de pinta de control, por el hecho de que pues lleva ceguera, ceguera total y ceguera, entonces como puede detener un poco a los rivales. Y también tiene eso de cómo eliminar efectos de estado positivos, tiene individual de cómo eliminar efectos de estado positivos y tiene grupal de cómo eliminar efectos de estado positivos. Entonces no está de todo mal, tenemos aquí rompecabezas de mono, influye daño moderado de naturaleza a todos los enemigos. Entonces, aplica ceguera total a todos los enemigos, requiere enfriamiento. Entonces, hey, nada mal, es un Monster que se basa a la ceguera y a la ceguera total, pues prácticamente tiene cómo detener a los rivales. Entonces, al menos de que nos hagan algo, o sea, la ceguera total nos va a ayudar bastante si no tenemos cómo detener al rival y cómo no, pues pararlo al completo. No sé, poner un aturdimiento y que prácticamente pierda el turno y no se ponga ni siquiera efectos de estado positivo hasta el rival. Pero al menos tenemos cómo evitar que nos revienten las piernas, ¿no? Con la ceguera total, eliminar efectos de estado positivos, entonces no está nada mal en eso de eliminar efectos de estado positivos. Nada mal, me agrada en ese aspecto. Bien, especial de la tierra, influye mucho daño de naturaleza a todos los enemigos, elimina los efectos de estado positivos de todos los enemigos, aplica ceguera total y veneno a todos los enemigos. Bueno, un especial medianamente bueno, es un monster que se desempeña más por la ceguera y por justamente también eliminar efectos de estado positivos. Es un monster que lo veo bueno, sí, va a ser complicado conseguirlo, tal vez. ¿Por qué? Porque el laberinto va a ser lo mismo que en el laberinto anterior, por lo que tenemos entendido. No tenemos información de que vaya a cambiar este laberinto que viene y pues prácticamente ya en unas horas tenemos nuevo laberinto, entonces hay que estar muy atentos ahí, lastimosamente hay que pararnos muy temprano, muy temprano para no perdernos la primera recolecta. Pero, pues bueno, es un monster que, que bien, pues yo creo que le vamos a hacer review hasta la siguiente semana porque sale mañana y pues hasta la siguiente semana pues termina el laberinto, o sea, terminaría el laberinto y hasta ese día yo creo que tendremos review como en el caso de Kernelby, tardó una semana para que tuviera yo justamente aquí review. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos ahí en este tema, pero bueno mis cracks, pasamos con batallas PVP para que no hagamos tan corto este video que justamente, miren, ando aquí apurándome a full, ahorita es muy temprano, la verdad es que estoy grabando este video muy temprano, las 11 de la mañana, o sea, de verdad, las 11 de la mañana y lo dejo programado, miren, 11 y cuarto de la mañana, lo dejo programado para que al rato ustedes puedan justamente, pues ver de los demás videos. Entonces, bien, 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 a ver, bueno, ya, vamos a darle, vamos a darle al multijugador a ver qué tal nos va, espero que nos vaya bien, justamente en el video del, pues, ¿qué video estaba yo grabando? Estaba yo grabando el video de Kartox, nuevo Monster Multijugador, que ese está programado justamente para, en unos 35 minutos que esté aquí en el canal, no, mentira, 45, 45 minutos porque lo programé para las 12 del mediodía. Entonces, bueno, 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 aquí la verdad liándome bastante con un poco de los tiempos, pero tratando siempre de hacer lo posible porque tengamos contenido en el canal. Parezco grabador a veces, la verdad, pero bueno, bien, bien, vamos a ver qué tal nos va, ojalá nos lo haya súper bien. Joder, 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 a veces digo joder porque, no sé, la costumbre, saben, de decir joder, pero bueno, es que a veces me gana la costumbre bastante, 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 pero bueno, también comentaba que quiero, pues, subir justamente de copas porque quiero llegar en ese torneo corrupto número 2 a legendario número 1 que justamente en el directo anterior no se me dio porque en el directo anterior de 2, de 5 horas porque estuvimos haciendo un chingo de cosas. La verdad fue un directo muy raro, o sea, muy largo, muy raro en lo personal, pero, pues, bueno, al menos al menos, al menos me gustó, honestamente, me gustó y me gustó mucho que ustedes también estuvieran conmigo, creo que éramos unas 50 personidas todo el directo, todo el directo, todo el directo ahí, a full, a full, a full. Habían algunos que, pues, obviamente tenían que ir a descansar porque, pues, hay que descansar, ¿no? Entonces, bien. ¿Qué tienes? Es que los dos tienen esencia de Uriel. A ver, dejamos aturdimiento para que al menos trate de fallar o falle algo. Bueno, al menos aquí Ligael no falló, pero, pues, bueno, es que la verdad no fue de nada, o sea, no valió de nada lo que hizo tampoco Lin-Wall porque al final le mataron a Shelly, ¿no? Entonces, bien, ahí estamos, supervisor de edad, joder, me lleva la chingada. A ver, supervisor de edad, obviamente, dije supervisor, supervisor de edad, bien, nada mal. Y aquí voy a poner cayendo como moscas para, pues, ah, no, cayendo como moscas ya lo puse. Voy a matar a Bombeta. Mira, estos dos tienen bebé, no hay ningún problema. Voy a intentarlos matar, al menos con el resultado negativo, de poco a poco, para que así sea un poco mejor, ¿saben? Bien. Ahí estamos con el mega noqueo. La verdad es que voy a esperar, voy a esperar a que justamente mueran de poco a poco. A ver, le quitamos aquí esto, el aumento de daño, adiós. Lin-Wall, resucitas, ahora sí me permito el matarlo, pero vamos a ver, de poco a poco, de poco a poco. Supervisor de edad, otra vez, ¿por qué no? Dejamos maldición ahí, bien, bien, bien. Aquí voy a dejar que pase el turno, porque no quiero que resucite y me la lía a final de cuentas. Entonces, bien, ahí estamos. Ahora sí atacamos con Shelly, y pues, previamente ganamos el combate. Entonces, bueno, hay que ir acomodando también los turnos y demás, para que nos salgan mucho mejor los combates, ¿saben? Bien, bien, bien. Pues, bueno, vamos a darle, vamos a ver qué tal nos va en el siguiente combate. Y yo creo que este va a ser el último. Y bueno, porque me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir al trabajo y demás. Entonces, bueno. Bueno, bueno, siempre conmigo es un sinfín de cosas, la verdad. Pero bueno, a ver. Aquí, obviamente, voy a matar de una a Kodama, obviamente, o sea, eso es obviamente. Bien, adiós, Kodama. Perfecto. Ignis me va a eliminar ahí la mega provocación. A ver. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Convertirlo en bebé? ¿Estaría bien? ¿No estaría bien? Lo convertimos en bebé. A ver qué pasa. Bien, ahí estamos. Perfecto. Bien. Ahora voy a atacar de una, pues, obviamente a... Voy a poner mejor cayendo como moscas. Dejamos aturdimiento ahí. Aquí va a poner sexo se trata, perdón, sí o sí. Sexo se trata, bien. Ahí estamos. Y... Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver, vamos a eliminar estos sexo positivos. Al menos que se limpie ahorita Ignis. Bueno, ¿qué es lo que hizo? No sé, Ignis me cae un poco mal porque no lo tengo. Por eso es que me cae un poco mal y porque he intentado que me salga en los cofres, pues, multijugador. No, perdón, no multijugador. En los cofres, este... Era cósmica y no me sale. Entonces, por eso es que a veces me cae un poco mal este Ignis porque no me sale. Entonces, pues, le tengo un poco de odio y cariño a la vez. Es como un amor apache en donde quieres tenerlo, pero también lo odias por no tenerlo. Entonces, es un poco raro, ¿saben? Un poco raro este tema. Pero ojalá pronto me salga ya Ignis. La verdad, o sea, lo quiero, lo quiero muchísimo para completar libros. O sea, más que nada para completar libros, la verdad. Pero bueno, mis cracks, espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like, compárenme. Los amigos se les agradecería muchísimo y, pues, bueno, cuídense mucho. Un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima sin más. Goodbye. Bueno, recuerden, mañana también están muy atentos al laberinto, al inicio del laberinto, para ver qué es lo que pasa. Pero bueno, mis cracks, sin más. Goodbye. Chau, chau.